Música 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 Bad bitch, tu un freak, te matale de un backseat Peque sangra gran y goza nago cara a necho Ramos ni subi cuenta, no vim buscamo di app Mi guardami de pasado, ahora nada así, chero Bad bitch, tu un freak, te matale de un backseat Peque sangra gran y goza nago cara a necho Ramos ni subi cuenta, no vim buscamo di app No vim buscamo di app Placa na mi banda, no andan osas pa' toro Buenico pa' cari, pa' nos plamar y pa' flor Piense yenco puta, pero no que vayun Rodengan o ni un glas, preto glasco Peque el loco quiero a mi, quiero a controlarme Guacchi de un su uovo, te cinghielo y te atari Su San Calan de Grandi, e di mitad su papi Siempre lo mi chiede, arribo, mofe, yo no cago Mi te motiva pa' gana, gana Mi sa que no to' fácil, pero un día no sei claro Pien money pa' mi gasta, gasta El ver y becone mi da plama Mi te motiva pa' gana, gana Mi sa que no to' fácil, pero un día no sei claro Pien money pa' mi gasta, gasta El ver y becone mi da plama El ver y becone mi da plama